En memoria de mí, es tu hacer, es mi cuerpo comer este pan. En memoria de él, mi sangre es, por todos derramo yo. En memoria de mí, obra bien, al enfermo sanar con amor. En memoria de mí, loquiera vais, llevad consolación, paz y perdón. Nuevo pacto a doy, mi sangre y cuerpo os doy. Ofenda preciosa de eternal salvación. En memoria de mí, que os améis, como yo con amor fraternal. En memoria de mí, amor a Dios de corazón. Corazón, corazón, amor a Dios. Adiós, adiós. En memoria de mí. Corazón, corazón, amor a Dios. Corazón, corazón, amor a Dios. Gracias por ver el video